Hugo Boss dice, ¿cree que pueden ayudarme? Tengo una hija de 22 años nacida aquí y está esperando un bebé. Posiblemente necesitaría consultar con usted para aprender un poco más. Puede hacer una consulta llamando 425-333-8006. Si hay algo que se puede hacer, es posible que podemos sacar su permiso de trabajo en 6 a 8 meses y su residencia en 2 años y medio sin salir del país. Pero necesito hablar con usted para confirmar que está elegible. Pero muchas veces cuando una persona tiene un hijo ciudadano mayor que 21 años, sí podemos hacer ese tipo de caso. Entonces, me gustaría que usted hablara a nuestra oficina para hacer una consulta y vemos si se puede hacer. Hemos estado haciendo muchos de estos casos últimamente y cambiando vidas y estoy súper feliz. Entonces, cada vez que me hacen una pregunta parecida a la suya, me emociono porque significa que tal vez podemos ayudar una persona más.